Señor presidente, señorías, señor consejero, siento que ante una ley tan importante no haya miembros del gobierno atendiendo a este debate. Yo quiero empezar también felicitando en primer lugar a la sanidad de Madrid y por extensión o la de todo el país. Es posiblemente, señora García Gómez, portavoz de Podemos, es posiblemente la ley más importante de la sanidad española desde que se promulgó el Estatuto Marco, la ley de cohesión y otras. Va a tener un enorme impacto no solamente aquí, sino fuera de la comunidad autónoma. Es una ley que trae al ordenamiento sanitario de Madrid cosas que son normales en Francia, en Reino Unido, en los países nórdicos. En este sentido ya lo dijimos nosotros, no lo ha dicho usted ahora, doctora García Gómez. Esta ley es innovadora en nuestro contexto. Yo siempre he dicho que en nuestro país hacemos la misma medicina que en Londres o en Estocolmo, pero gestionamos nuestros hospitales como lo hacen en otras latitudes menos ejemplares. Esta ley trae aquí esas normas. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a ellas, a los que hoy nos acompañan, a los que no nos han podido acompañar, tanto del gobierno como invitados de mi grupo, a la Organización Médica Colegial Española Española que en el 2005 hizo un planteamiento que hoy recoge esta ley, a la Asociación Española de Economía y la Salud que en el 2007 en su Congreso de Coruña habló y puso en el centro la buen gobierno de la sanidad, a esta misma organización AES que en 2013 publicó un texto, un libro de referencia que hoy plasmamos nosotros aquí en una ley. Quiero también agradecer a todo lo mejor de la intelectualidad sanitaria española que hoy están sorprendidísimos de que por fin sus planteamientos tengan, sean ley aquí en esta comunidad. Y me refiero al profesor Juan Cabasés, al profesor Vicente Ortún, a Ricard Meneu, a José Ramón Repullo y a tantos otros. Estamos haciendo un planteamiento que ciertamente no es la solución a todos los problemas, pero avanza en solucionarlos. No recorremos cien metros, pero recorremos señora García Gómez los 70 primeros, no está mal, o los 30 o los 40. Avanzamos en ello. La sanidad es extraordinariamente compleja. Nadie le puede dar una solución, pero tiene una inmensa capacidad de mejora. Puede que con esta ley no mejoren las cosas. Esta ley no garantiza que las cosas mejoren, pero lo que sí puedo garantizarles es que sin una ley como esta, sin normas como esta, nunca, jamás mejoraremos. Y esto es lo que traemos hoy aquí. No se trata de decir que la ley no es buena porque la va a aprobar, la va a apoyar, la va a desarrollar un gobierno que sencillamente hace seis años rechazó lo mismo que hoy aprobamos. Es así. Mi grupo parlamentario trajo los principios de esta ley aquí en octubre de 2011. ¿Qué cambió en octubre de 2015 para que fueran aprobados? Pues sencillamente que cambió la composición de esta cámara. Y esto es motivo de felicitación para todos. Por supuesto, esto no da solución a nada, pero tiene un enorme potencial para mejorar. Esta ley introduce en nuestro contexto todos los planteamientos de la buena gobernanza corporativa y buena gobernanza pública que tienen otros sistemas más ejemplares. Creo que en el debate inicial de octubre de 2015, el portavoz precisamente de Partido Popular, que era entonces el señor Beltrán, mencionó los códigos de buen gobierno corporativo, el Nolan, el Cadbury, el Aldama. Están incorporados hoy aquí. Señora García Gómez, esta no es en modo alguno, no metemos en modo alguno juntas del gobierno. Metemos, hemos metido en esta ley, juntas en las cuales, como no podía ser de otra manera, el gobierno tiene mayoría. Pero también tiene el control externo, en primer lugar, de los ayuntamientos, que van a estar presentes en Arraganda, en Alcalá de Henares, en todos nuestros lugares donde hay hospitales, los ayuntamientos van a estar ahí en representación de los vecinos. Pero va a haber nada menos que cuatro vocales en esas juntas que surgirán de la sociedad civil, que en un planteamiento extraordinariamente innovador, que por cierto, debe una parte de su idea a su planteamiento, señores de Podemos, los vocales de estas juntas de gobierno que vienen de fuera serán seleccionadas por las juntas técnico-asistenciales, que salen tremendamente reforzadas de este planteamiento. En definitiva, con esta ley, hoy damos cumplimiento. Han pasado dos años, pero finalmente damos cumplimiento a lo que por unanimidad aprobamos en octubre de 2015. Ha costado. Ha sido un ejercicio en el cual todos hemos puesto un enorme esfuerzo. Antes hemos tenido, creo recordar, diecisiete reuniones. Quiero recordar que nos queda ni una sola enmienda viva. Hemos lanzado todas las enmiendas. Y esto significa que esta es una ley, ciertamente, de consenso. Siento que no sea de unanimidad. Tiene un enorme potencial para devolver la confianza en las instituciones a nuestros profesionales sanitarios, para dar legitimidad, autoridad a los órganos de gobierno, para dar también estabilidad. Digo potencial. El que esto suceda, señor consejero, va a depender mucho en este año y medio que le queda de gobierno de su planteamiento. Nosotros le invitamos, mi grupo le invita, a que de igual manera que hemos acordado el contenido de la ley, hable con nosotros, acuerde con nosotros su desarrollo. Creo que los políticos lo que debemos plantear, acordar, no son pactos que cubran todo. Son reglas del juego, reglas de cómo gobernamos las instituciones. Y poca cosa hay más positiva que podamos relegar a nuestra sanidad, a nuestros ciudadanos, que instituciones respetadas y respetables. No quiero terminar sin agradecer a todos los que han hecho posible que hoy traigamos aquí esta ley. Señor consejero, su antecesor, consejero Sánchez Martos, los portavoces que había antes del Partido Popular, señor Beltrán, señor San Juan Benito, el doctor Álvarez Cabo, por supuesto, todos los que no hemos cambiado. Y de una manera especial, lo han mencionado los portavoces que me han precedido, el trabajo de una comisión como esta, de ponencia de una ley, no es posible sin una lezada tan competente como la que hemos tenido, la señora Esther de Alba. A ella nuestro reconocimiento. Y por último, pero no último lugar, al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario, por el gran privilegio que me han dado de defender esto hace seis años y ahora. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario.